Muy buenas noches, a esta hora nos enlazamos con el Palacio de Miraflores y la actividad del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en el contexto de la Cumbre Internacional contra el Fascismo por la Defensa de la Verdad, donde se desarrolla además el encuentro Comunicación en 3R.net del golpe mediático a la conspiración digital. Un espacio para el debate de la historia reciente de la comunicación en Venezuela que se enmarca en los desafíos históricos que tiene nuestra nación. Y hoy, especialmente con una retrospectiva de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril a 20 años del golpe de Estado de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez... ...Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...y la participación protagónica del pueblo que venció al fascismo. Una actividad liderada por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros... ...en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro... ...y que está acompañada por invitados nacionales e internacionales. Vemos allí el saludo del jefe de Estado, del mandatario nacional a los invitados nacionales e internacionales... ...que se dan cita hoy en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Cumbre internacional contra el fascismo por la defensa de la verdad. Además, el encuentro comunicación en 3R.net del golpe mediático a la conspiración digital. Vemos allí entonces el saludo a los invitados internacionales. También están presentes en el Salón Ayacucho embajadores y encargados de negocios acreditados en la República Bolivariana de Venezuela. Ignacio Ramonet presente entre los invitados internacionales. Además, también se cuentan entre los panelistas que han tenido participación en esta cumbre, Luis Brito García. Lilian Blaser, Patricia Villegas, Miguel Pérez Pirela, Francisco Solorzano, Ignacio Ramonet, María Alcira Matute. Es así como se desarrolla esta actividad, la agenda presidencial de este día. Justamente cuando se cumplen 20 años del golpe de Estado de 2002. Una fecha histórica para reivindicar la dignidad del pueblo venezolano. El patriotismo y resistencia también del pueblo venezolano. Bueno, fue precisamente en este salón cuando se leyó el decreto que disolvió los poderes públicos en el año 2002, aquel 12 de abril. Y está hoy la historia intacta, una historia que está escrita por la dignidad y el patriotismo del pueblo venezolano. Que en resistencia también derrotó al fascismo en aquel golpe de Estado del año 2002. Este encuentro además está enmarcado en la resistencia, el renacimiento y el revolucionarlo todo. Las tres R's punto net, una mirada hacia la nueva época de transición al socialismo. Que nos convoca al debate, el análisis y a la crítica permanente sobre las teorías de la comunicación. Y sobre la perspectiva del cambio de época en Venezuela y el mundo. El presidente Nicolás Maduro recibe de parte de los invitados internacionales un obsequio. Y continúa además saludando a las mujeres y hombres que se han dado cita hoy en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Las fotografías, el encuentro, el mensaje, la palabra entre el presidente de la República, Nicolás Maduro y los invitados a esta cumbre. Es tiempo que nos plantea además como reto la soberanía comunicacional en las redes sociales y las plataformas tecnológicas. Crear nuestras propias redes sociales, un reto planteado por el presidente Nicolás Maduro. Y una estrategia liberadora frente al enemigo histórico de los pueblos libres y soberanos. A todas y a todos. Y a todes. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Y a nuestros hermanos y hermanas del mundo. Hemos querido hacer este encuentro o esta reunión sumando estos dos eventos internacionales fabulosos que se han dado. El encuentro internacional contra el fascismo en defensa de la verdad. Y el encuentro de comunicadores y comunicadoras del mundo que tuvo su epicentro el día de hoy. Han asistido cientos de intelectuales, pensadores, líderes, lideresas, dirigentes de distintos países del mundo. Quiero saludar también de manera muy especial a los embajadores del cuerpo diplomático representado en Venezuela. Embajadoras. Seguido de cerca las deliberaciones, las ponencias, interesantes ponencias de todos los invitados. Muy claras, muy contundentes, quiero agradecer al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, y al ministro de comunicación, Alfred Nazaret Ñáñez. Es el coleta. Es el único que queda. Por este esfuerzo tremendo que se ha hecho. En estos días, en estos días donde estamos nosotros en Venezuela, recordando los 20 años del golpe de Estado. 20 años no son nada, como dice la canción de Ernesto Villegas. 20 años no son nada. 20 años no son nada para que nada hace, pero 20 años para una revolución como la nuestra es un siglo. De experiencia, de vicisitudes, de avances, de retrocesos, de victorias, de derrotas, de alegrías, de dolores. Pero sobre todo, de una batalla consecuente, perseverante. Pudiéramos decir, coherentemente perseverante, en la idea de la independencia, la liberación nacional y la construcción del socialismo del siglo XXI. El socialismo bolivariano, nuestro socialismo. Desde nuestras raíces, desde nuestra creación, desde nuestra identidad y forma de ser. Desde nuestra estética, desde nuestro amor, nuestro socialismo, el socialismo indioamericano, de raíz bolivariana. Que nació el calor de la intensa lucha, de la intensa fragua de eventos históricos como el de hace 20 años. Intentos, intentos y más intentos. El comandante Hugo Chávez, saben ustedes, líder, fundador de la revolución bolivariana, siempre esbozó un proyecto de democracia protagónica. Siempre se habló de la contradicción entre la democracia representativa burguesa, la agotada democracia representativa burguesa de élites, que en Venezuela llamábamos la democracia de cogollos. Cogollo es una élite cerrada, que representa intereses económicos, políticos, intereses oligárquicos, imperialistas, y que se le imponían al país por distintas formas. Frente al agotamiento del modelo de democracia puntofijista, oligárquica, elitesca, representativa burguesa, comenzó a gestarse, desde la profundidad del proceso social venezolano, el concepto de una nueva democracia participativa. Era fundamental. Pero el comandante Chávez planteó desde un principio que no era suficiente que la democracia se asumiera como democracia participativa, sino que tenía que ser una democracia protagónica, donde el protagonista fuera el pueblo consciente y organizado. Así que nuestro proyecto original, nuestro proyecto histórico, y nuestro proyecto de siempre, ha sido, es y será, la democracia participativa, protagónica, y la democracia directa, como expresión del socialismo, en lo político, en lo ideológico. Ayer lo hablábamos con los jefes militares del país, cuando inauguramos en la, que era la sede de la misión militar norteamericana en Venezuela. El edificio sede, donde funcionó durante décadas la misión militar norteamericana en nuestro país. Desde esa misión militar, bueno, se ejercía una influencia, un control casi total de la estructura de las fuerzas militares de Venezuela durante décadas. Se captaba oficiales, desde muy jóvenes, los captaban, los llevaban a cursos, los compraban, los ensalzaban, y los metían en el sistema de influencia del Pentágono, del Comando Sur, de la CIA, del Departamento de Estado, a través de las embajadas, yo fui ayer, bueno, ustedes saben, el Comandante Hugo Chávez cerró, luego del golpe de Estado del año 2002, del cual estamos nosotros conmemorando sus 20 años, el Comandante Chávez tomó la decisión de cerrar de plano la misión militar estadounidense en Venezuela. Y luego quedó ese edificio allí, en el corazón del fuerte militar más grande e importante de Venezuela, el fuerte Tiuna. En el mero corazón, al lado de los principales batallones de tanques, allí estaba la misión militar, usted entra y está la estructura organizada, arquitectónica, y estaba la oficina para controlar al ejército, la oficina para controlar a la Armada, a la aviación, a la Guardia Nacional, y comandantes estadounidenses aquí para ejercer influencia y controlar a los cuatro componentes de la fuerza militar venezolana. El jefe de la misión militar tenía línea directa con el presidente de la República, de vergüenza, ¿verdad? Línea directa con el ministro de la Defensa. Y bueno, todos los días desayunaban, almorzaban, cenaban en los cuarteles del país. Era una misión colonial, militar en Venezuela. ¿Cuántos países del mundo tienen misiones militares estadounidenses? ¿Cuántos países del mundo tienen bases militares estadounidenses para ejercer su hegemonía, su influencia y el control sobre las fuerzas militares para ponerlas al servicio de la geopolítica de dominación estadounidense en el mundo? y cuando haga falta ponerlas al servicio de las políticas golpistas como en el caso de Chile 1973 contra el hermano presidente Salvador Allende o como el caso de Bolivia recientemente porque algunos pudieran decir eso es historia pasada. el golpe de estado contra Joao Goulart 1964 eso es historia pasada Maduro ya deja de hablar de eso ¿vale? el golpe de estado contra el gran Salvador Allende no, eso no se va a repetir no se va a repetir y que fue lo que le hicieron al gran jefe indio del surebo Morales octubre del año 2019 un golpe de estado militar tradicional dirigido desde la embajada de los Estados Unidos en La Paz contra nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma así que ayer estuve con los militares venezolanos inaugurando el centro de doctrina militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la misma sede ya remodelada mejorada y ampliada de lo que fue la misión militar estadounidense en Venezuela durante décadas allí fuimos recuperada remodelada mejorada ampliada y ahí va a estar el centro de doctrina tenemos una doctrina militar construida desde nuestras raíces desde nuestra historia tenemos un concepto estratégico operacional que es la guerra de todo el pueblo tenemos una nueva estructura de la Fuerza Armada una nueva estructura ideológica el bolivaranismo y tenemos una estructura orgánica que apunta a la fusión profunda de la Fuerza Militar Profesional bien equipada bien organizada bien armada con el pueblo organizado en la Milicia Nacional Bolivariana así que estuvimos ayer 11 de abril haciendo reflexiones porque el 11 de abril fue el día en que se ejecutó el golpe de estado la ejecución física aquí entre nosotros está entre otros el compañero Ernesto Villegas Poljab ponte de pie Ernesto investigador periodista hoy ministro de cultura Ernesto ha sido uno de los investigadores más acuciosos de todo ese proceso del golpe de estado las condiciones que se crearon para el golpe de estado su propia ejecución y el 11 de abril como venía hablando ahora con Silvia Silvia Flores mi querida esposa un aplauso vino bonita y elegante como siempre Silvia es muy elegante vale tiene clase Silvia tiene clase y yo también tengo clase yo soy un presidente presidente de clase de la clase obrera exactamente me gusta que así se me conozca el presidente de los obreros de la clase obrera el autobusero Nicolás Maduro casado con una exquisita dama de altas alcurnias Silita Flores veníamos hablando con Silvia porque el 11 de abril es imborrable las imágenes la masacre los francotiradores yo recuerdo porque yo estaba con José Vicente Rangel en su oficina al mediodía allá en el ministerio de la defensa de ese 11 de abril y como a las 2, 3, 4 de la tarde Silvia por teléfono no existían estos teléfonos inteligentes de ahora existían los teléfonos celulares antiguos me empezó a enviar mensajes de que estaban disparando desde las alturas cuánta gente cayó ayer pasamos en cadena nacional un documental que creo que es el documental más completo que se haya hecho sobre el montaje del golpe de estado la ejecución del golpe de estado el propio 11 de abril hoy pudiéramos llamar el falso positivo que se montó el que se montó la operación de falsa bandera que se montó para decirle al mundo Chávez masacró al pueblo de Venezuela una manifestación pacífica y fue obligado a renunciar por las fuerzas vivas y las fuerzas militares del país así fue diseñado el golpe de estado así fue ejecutado el golpe de estado y el mundo entero pensó que era verdad la masacre y que era verdad que Chávez había renunciado el 11 se ejecutó el golpe de estado el 12 de abril nos tocó vivir hora de dolor de mucha angustia de mucha incertidumbre de indignación a las 3 de la mañana del 12 de abril el comandante Chávez fue secuestrado por los grupos militares golpistas por los grupos religiosos prácticamente la alta curia se llama así de la iglesia católica venezolana toda estaba en el centro de comando del golpe de estado pidiendo a Chávez que firmara la renuncia ahí quedaron fotografiados para el resto de su vida lo podrán negar pero allí estuvieron en la madrugada el dolor inmenso del pueblo imagínense ustedes luego fue cerrado el canal venezolana de televisión se impuso lo que llama Alfred Nazaret un blackout lo que llama Ernesto Villegas un silencio informativo se cerraron los medios de comunicación a mostrar la realidad el 12 de abril además del cierre de venezolana de televisión se impuso una dictadura mediática de quienes habían dirigido el golpe de estado que eran los grandes dueños de los grandes medios de comunicación televisivos radiales y escritos que para entonces eran dominantes Ramonet eran los medios dominantes en el país la oligarquía mediática del país después durante el día ellos se encadenaron para mostrar imágenes de cómo se acosaba y se intentaba asaltar la embajada de Cuba en Venezuela recientemente estuvo Germán Sánchez Otero entre nosotros quien fue embajador de Cuba y tuvo una conducta heroica en defender la sede de la embajada de Cuba a todo el personal y su familia en el asalto y el acoso a la embajada de Cuba ahí estamos viendo imágenes de cómo se destruyeron los carros diplomáticos grupos fascistas que después huyeron del país destruyeron acosaron la embajada de Cuba la asaltaron ahí está el quien era para entonces alcalde de Baruta Enrique Capriles Radonje y eso lo mostraban como que fuera una gracia creían los medios de comunicación que su odio desbordado del 12 de abril era compartido por todos los venezolanos y venezolanas y los medios de comunicación del mundo silencio se acosaba se destruía los vehículos de una embajada protegida por la convención de Viena por la convención de Ginebra y los medios de comunicación del mundo silencio se acosaba casi hasta la agresión física que pudo haber representado una tragedia con muertos y heridos allí y los medios de comunicación internacionales cómplices de lo que allí sucedía también durante el día fuimos testigos de un hecho muy importante para la historia y fue la declaración oportuna audaz del entonces fiscal general de la república compañero isaías rodriguez inolvidable sería ernesto las dos de la tarde tres de la tarde isaías rodriguez convocó una rueda de prensa y le dijo a los medios de comunicación que iba a renunciar en vivo y que iba a apoyar a las autoridades autonombradas y entonces todos los medios se fueron como moscas allá a rodear aquello y pusieron la transmisión en vivo y directo isaías rodriguez empezó a hablar y a darle vuelta al tema lo que sucedió ayer en puente yaguno y tal 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 no sé si tenemos esas esas imágenes tenemos la imagen pero no sé si tenemos el el videíto isaías rodriguez era fiscal general de la república había sido primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente un abogado laboralista un hombre de una fortaleza moral espiritual de una gran valentía los medios de comunicación todos las televisoras se pegaron y cuando los medios de televisión estaban todos pegados y las radios isaías hizo un giro repentino y dijo que había recibido una un acta de una fiscal militar que había visitado el comandante chávez en su lugar de reclusión y que el comandante chávez aseguraba en esa acta que él no había renunciado a la presidencia de la república bolivariana de venezuela miren señor compañeros compañeras los sacaron de la transmisión pero inmediatamente fue impresionante son imágenes que quedaron para siempre los canales de televisión se desconectaron y los periodistas no sabían qué decir de la declaración pero ya el mensaje estaba dado y allí con ese mensaje de isaías comenzó lo que después sería la resurrección del pueblo de venezuela comenzó a correr boca a oreja boca a boca en mensajito son 10 segundos el sonido como estamos reconstruyendo para nuestro pueblo y nuestros amigos del mundo vamos a ver cómo está este video dura 10 segundos la intervención de isaías rodríguez en la tarde que disparó prendió la mecha adelante efectivamente el presidente no ha renunciado y no se nos ha mostrado en ningún momento al ministerio público la constancia escrita de esa renuncia expresa de esa renuncia el presidente Chávez sigue siendo el presidente siendo el presidente no culmina la frase de isaías porque isaías ahí dice el presidente Chávez sigue siendo el presidente de la república bolivariana de Venezuela lo sacan del aire y las caras de las periodistas y de los periodistas que estaban al frente en Globovisión Benevisión Televen Radio Caracas Televisión es un poema porque habían dado la orden directa de cero chavismo en pantalla silencio dictadura mediática más o menos como están haciendo con Rusia ahora en el mundo dictadura mediática rusofobia más o menos te parece ¿verdad? y eso prendió la mecha porque nuestro pueblo que estaba consternado preocupado dijo bueno si Chávez no ha renunciado si lo dice el fiscal entonces aquí hay una sola forma de rescatar lo que nos pretenden arrebatar irnos para la calle estaban las imágenes entonces de que pronto se iba a juramentar el nuevo presidente que mostraban imágenes de este salón el salón de Yacucho las paredes eran estaba esta parte igualita de aquí esta parte era igualita ya lo voy a decir estaba esta parte igualita llegaron los bandidos los golpistas todos complotados allí ese azulito tan bonito que han arreglado ahora eran cortinas de una tela vieja mal lavada siempre uno le daba alergia cuando entraba aquí a este salón aquí estaban ellos gozosos y anunciaban aparecía un señor que después supimos que se llamaba Daniel Romero que se autodenominó procurador general de la república y aparecía cada minuto a decir pronto se dará la juramentación del presidente Carmona y la lectura del primer decreto firmado por él eso fue posterior al mensaje explosivo de Isaías Rodríguez un poco para ir entendiendo el momento psicológico y cómo se va revirtiendo el golpe tremendo moral que recibimos los venezolanos con esa masacre con todas las mentiras el golpe tremendo del secuestro del comandante Chávez el golpe tremendo cuando se empezó a decir que había renunciado eso quedó para la historia no sé si tenemos la imagen de Napoleón Bravo cuando Napoleón sale a las 7 de la mañana un programa muy visto para entonces y dice algo así como Venezuela felicidades buenos días tenemos nuevo presidente si lo tenemos nuevo presidente el mensaje vamos a ver el video para que ustedes vean 7 de la mañana del 12 de abril buenos días tenemos nuevo presidente debo decirlo gracias Benevisión gracias RCTB yo voy a decir una cosa y nosotros tenemos que decir tanto Benevisión como RCTB gracias Televen gracias CMT gracias Globovisión gracias medios de comunicación se daban las gracias se pagaban y se daban el vuelto nosotros veníamos de esa incertidumbre de ese dolor de no dormir de pasar en vela toda la madrugada de las imágenes de asalto a la embajada cubana que generaban impotencia porque pareciera ya concretarse el golpe de estado en su modalidad que habíamos leído y habíamos visto durante toda nuestra vida en América Latina la declaración dice ahí es que despierta el rumor nacional el rumor popular y prende la mecha y luego viene la inmediatamente la auto juramentación de Pedro Caramón Estanga un personaje pudiéramos decir civilino ¿verdad Ernesto? Personaje civilino muy reaccionario muy neoliberal muy de derecha muy pro gringo muy pitiyanqui muy arrastrado a los intereses gringos quien era presidente para entonces de la Federación de Cámaras llamada Fede Cámaras que era en su momento durante casi 50 años fue una organización empresarial muy poderosa decisiva en el país decisiva en todos los gobiernos desde su fundación Fede Cámaras ponía y quitaba ministros ponía y quitaba presidentes del Banco Central era Fede Cámaras la opinión decisiva de todas las políticas fiscales monetarias económicas del país hasta que llegó Hugo Rafael Chávez Fría y la revolución bolivariana en donde el poder de esa oligarquía se puso de lado pero fue Fede Cámaras de acuerdo a los documentos desclasificados del Departamento de Estado los documentos desclasificados por montón del Departamento de Estado del Pentágono de la Casa Blanca de la CIA de la NSA fue Fede Cámara la organización elegida por el gobierno de George W. Bush para encabezar la transición del golpe de Estado fue Fede Cámara ya en la madrugada luego del secuestro del comandante Chávez había aparecido un señor que nadie conocía nada más nosotros la gente más metida en la política informada pero un pueblo entero vio un viejito calvo que apareció en la noche y dijo se ha decidido que yo asuma la presidencia de la República la cual asumo desde este momento se autoproclamó en el estacionamiento del Ministerio de la Defensa y desde ahí bueno no se supo más de él hasta que a las 4 o 5 de la tarde del propio 12 de abril apareció en este salón el salón Ayacucho se autoproclamó individualmente asumió el cargo de presidente de la República firmó un decreto y con el decreto que firmó asumió personalmente todos los poderes del Estado vamos a recordar este video de la firma del decreto de la autoguramentación y de como desde Venezuela el 12 de abril se concretaba el golpe de Estado se quitaban la máscara se quitaban las máscaras los golpistas y mostraban sus verdaderos y oscuros intereses de asumir plenamente todos los poderes del Estado en ponerle a Venezuela una dictadura vamos a ver el video por favor decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional se restituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia así como al fiscal general de la república al contralor general de la república al defensor del pueblo y a los miembros del consejo nacional electoral se reestablece el nombre de república de Venezuela yo Pedro Carmona Estanga en mi condición de presidente de la república de Venezuela juro ante Dios todopoderoso ante la patria y ante todos los venezolanos reestablecer la justicia la igualdad la solidaridad y la responsabilidad social sin comentario no comen ahí no están sentados ustedes estuvieron sentados ellos la cara verdadera del fascismo esa es la cara del fascismo entre ellos hubo un debate si disolvían todos los poderes de inmediato o lo hacían paso a paso y se impuso la opinión del gobierno de los Estados Unidos aunque después trataron de desmarcarse se impuso la opinión del extremismo de la derecha venezolana que aún hoy aún hoy impone políticas extremistas y terroristas desde la derecha se podría decir un ser humano más o menos sensato nunca debería darse con la misma piedra pero en el caso venezolano no es así 17 años después un imbécil como Juan Guaidó en una plaza pública también se autoproclamó con la diferencia que no disolvió todos los poderes se autodisolvió a sí mismo el imbécil el bobolongo lo llaman en Venezuela no tiene traducción bobolongo a otros idiomas en el inglés ¿cómo se diría? ¿ustedes que saben inglés? bobolongo no tiene traducción stupid recordar y yo les puedo decir este decreto de disolución de los poderes que expresaba las verdaderas intenciones de este sector golpista y la autojuramentación asumiendo todos los poderes del estado venezolano disolviendo la constitución escondiendo el retrato de Simón Bolívar este retrato histórico que siempre ha presidido este salón Ayacucho generó pudiéramos decir un despertar nacional no sólo en el chavismo fuerza social y política mayoritaria de Venezuela electoralmente mayoritaria en esos años y durante todos los años hasta ahorita no sólo en el chavismo en el pueblo humilde en el pueblo bolivariano en el pueblo revolucionario que tuvo una razón definitiva y poderosa para lanzarse a las calles sino también en buena parte de la ciudadanía opositora muchos de ellos que habían salido a la marcha del 11 de abril y se sintieron traicionados se sintieron utilizados se sintieron defraudados mucha gente opositora antichavista incluyendo líderes políticos al ver esta barrabasada este exceso total de abuso de poder de pretendido poder despertaron y se crearon fisuras muy grandes yo recuerdo ese día 12 de abril en la noche recuerdo que en todo el país luego de la autorajuramentación se dispararon marchas en las zonas populares el pueblo levantó barricadas en carreteras autopistas comunidades y se desató un cacerolazo ensordecedor a lo largo y ancho de todas las ciudades del país como respuesta del pueblo en rechazo al intento de imponer una dictadura como la que se pretendió aquel 12 de abril pudiéramos decir que estuvimos en presencia el 11 y 12 de abril de un golpe de estado orquestado desde los Estados Unidos de Norteamérica con el apoyo del gobierno de José María Aznar de España y con la participación de todos los sectores de la jerarquía nacional que lograron montar en esas 48 horas un golpe de estado que desalojó del poder al comandante Hugo Chávez como presidente legítimo pero que generó también una fuerza que no se la esperaban una fuerza inédita que hizo historia hasta nuestros días con el surgimiento en esas horas de dolor y de incertidumbre de una fuerza popular que llevó adelante lo que el comandante Chávez denominó la revolución de abril la resurrección del pueblo del 13 y 14 de abril la insurrección cívico militar más grandiosa conocida en nuestra historia por el después de la guerra de independencia la unión perfecta 13 y 14 de abril del pueblo que se gestó en las horas del 12 de abril ellos creían que estaban consolidando el escenario golpista y el comandante Chávez se los había dicho no subestimen al pueblo no subestimen la fuerza militar venezolana y fue el pueblo y la fuerza armada que salieron de manera espontánea a recuperar la constitución a recuperar la democracia a recuperar lo que se llamó para entonces el hilo constitucional una palabra que generaba pasión fervor pasión febril el pueblo se lanzó a las calles a rescatar lo que entendía como el hilo constitucional a recuperar la democracia y a recuperar de su secuestro y garantizar la vida al presidente Hugo Chávez Frías líder de las mayorías nacionales líder de la revolución bolivariana realmente el día 12 de abril fue un día decisivo en la comunicación popular fue un día decisivo para romper la dictadura mediática que si se puede romper para construir los hilos de comunicación que generaron una orientación no se puede decir que la contraofensiva revolucionaria del 13 y 14 de abril fue generada desde directrices de un partido político no nosotros teníamos el movimiento quinta república y no fue el movimiento quinta república no fue el pueblo patriótico no en Venezuela la vanguardia esclarecida fue el pueblo de a pie el pueblo humilde pueblo vanguardia que se lanzó a las calles así que muy oportuno muy oportuno estos encuentros contra el fascismo este encuentro de la comunicación popular para bueno ver las tareas que hay hacia el futuro las tareas de articulación de los movimientos sociales los movimientos populares las tareas de articulación para la lucha por la unión de nuestro pueblo para la lucha por un mundo de paz multipolar pluricéntrico un mundo sin hegemonismo sin hegemones para la lucha por un orden internacional comunicacional democrático de los pueblos con el conflicto de Ucrania somos testigos de cómo Occidente ha decidido disminuir las brechas de libertad como Occidente ha decidido cartelizar medios y mensajes como Occidente ha decidido construir un relato de guerra que justifique lo injustificable en los escenarios de Ucrania y en los escenarios de escalada posible en los conflictos del mundo así lo hemos visto pero también hemos visto como hoy por hoy desde las redes sociales desde todos los ángulos y puntos de vista del mundo se resiste y se rompe todos los días la hegemonía comunicacional la dictadura comunicacional de Occidente y eso tiene que ser un gran objetivo de las fuerzas que articulemos romper la hegemonía del relato la narrativa el mensaje y la mentira de Occidente contra el surgimiento de un mundo distinto de un mundo multipolar de un mundo pluricéntrico yo quisiera que Alfred Nazaret que ha estado en la dinámica de este encuentro bueno nos abra las puertas de algunas de las ideas principales que se han visualizado en estos dos encuentros en el encuentro de lucha contra el fascismo sobre todo hoy 12 de abril donde nuestro pueblo celebra el día de la comunicación alternativa de la comunicación popular por favor compañero a ver presidente muchas gracias por por darme la palabra aunque yo hubiese deseado seguirlo escuchando porque la verdad es que es un privilegio estar en este recinto que tiene tanta historia viva y estar además con uno de los protagonistas que ese día 11 12 junto a la primera combatiente estuvieron articulándose y articulando a todo el pueblo para salir a las calles la verdad es que ver el cuadro de Bolívar tan de cerca uno entiende por qué precisamente esta oligarquía tenía que sacarlo del recinto para poder cometer la fechoría que cometieron esa mirada que tiene el libertador es una mirada de juicio histórico y nunca jamás el pueblo venezolano permitiría que los símbolos tan arraigados que nos dieron la libertad fuesen expulsados de esa manera este congreso presidente como sabe estuvo centrado en una preocupación y es el fenómeno del fascismo yo quiero agradecer a todos los invitados internacionales y a las invitadas por elegir a Venezuela como epicentro para dar este debate para dar estas reflexiones a 20 años de nosotros haber sufrido y revertido precisamente un golpe fascista pero que lamentablemente no es un golpe como pieza de arqueología lamentablemente no es un golpe que quedó en el pasado sino que se fue prolongando y perpetrando en distintos formatos en distintas versiones por lo tanto el debate contra este fenómeno que es el neofascismo en sus maneras diversas sociales como se ha manifestado es mucho más que pertinente y también lo es desmontar los mecanismos que tiene el fascismo para generar propaganda para imponer en la percepción de los pueblos una imagen completamente distorsionada ya el fascismo no es ese movimiento que conocimos a mitad del siglo XX hoy en día se disfraza con los discursos progresistas hoy en día se coloca en la parte más invisible de nuestra sociedad para inocularse y para producir lo que hoy conocemos como la cultura de la cancelación la cultura del odio directamente pero hoy se le llama la cultura de la cancelación y que es la que lleva a que las masas desinformadas y saturadas al mismo tiempo de información falsa se presten a olas de indignación fabricadas contra Venezuela contra Nicaragua contra Cuba contra Rusia o contra quien decida el dueño del algoritmo orientar esta violencia simbólica hace 20 años Venezuela revirtió este golpe de estado pero lo decían muchos ponentes en el foro del día de hoy esta experiencia que se ha acumulado libertaria popular con gran inventiva es una experiencia que tiene que sistematizarse para aplicarse día a día cotidianamente puesto que el 11 de abril no se ha terminado ni para nosotros ni para los pueblos del mundo por lo menos los pueblos del mundo que tenemos la fortuna de darnos un gobierno autónomo independiente soberano y que apuesta por un mundo multipolar hay mucho trabajo por hacer presidente pero creo que acá está el entusiasmo la inteligencia y las experiencias para salir adelante en esta nueva fase de la comunicación con las redes sociales como los espacios imperantes de la comunicación y allí tenemos que ir con redes sociales territorializadas con redes sociales pero con comunidad con redes sociales para la repolitización y humanización de la comunicación correcto Juan Jun Li mejor conocido como Alfred Nazaret nuestro filósofo de la comunicación es que Juan Jun Li sabe oíste le mete le mete aquí le mete a la cabeza Juan Jun Li precisamente lo que estamos diciendo el 12 de abril se terminó la película de ficción del proyecto democrático de la supuesta derecha nunca han tenido un proyecto democrático ni lo tienen la oligarquía mostró su verdadero rostro el fascismo el fascismo el falso positivo la mentira repetida mil veces este salón fue testigo de una borrachera de poder y de la arrogancia de la élite oligárquica empresarial eclesiástica y de traidores militares un batallón de generales sin soldados sin tropas captados por la misión militar norteamericana durante años de la élite mediática y petrolera antibolivariana ¿por qué eliminaron creyeron ellos que podían eliminar el concepto constitucional de república bolivariana y declararon la refundación de la república de Venezuela sin bolívar ¿por qué eliminaron el cuadro de la mirada profunda de alerta de amor de nuestro libertador porque esa oligarquía durante dos siglos y más ha sido una oligarquía antibolivariana antinacional entreguista de los intereses coloniales neocoloniales e imperiales del mundo así que este evento nos permite bueno conocer la la opinión me gustaría que algunos de ustedes aquí me han dicho que tienen una lista importante tenemos invitado especial al escritor intelectual francés español que irá a pasar en Francia melenchón tuvo tremendo resultado impresionante tuvo un punto y medio de pasar a segunda vuelta si pasa segunda vuelta quien sabe que hubiera pasado que irá a pasar en Francia pero más allá de Francia hoy vamos a proceder a bautizar la edición venezolana del libro el imperio de la vigilancia de Ignacio Ramonet y quisiera que el profesor Ramonet nos diera sus reflexiones sobre ese golpe de hace 20 años y las perspectivas de la batalla comunicacional y de la batalla por la verdad que tiene nuestra humanidad por favor bienvenido muchas gracias gracias presidente un día un día obviamente histórico hoy porque se cumplen estos 20 años desde aquel haciago 11 de abril pero también muchas lecciones se han sacado de aquel golpe de estado la principal de ellas es efectivamente que los medios para nosotros comunicólogos que los medios están sobre todo al servicio de los intereses de los dueños de los medios que en una serie de estados donde pretenden defender la libertad de expresión bajo el pretexto de querer defender la libertad de expresión están en realidad defendiendo los intereses de unos latifundistas mediáticos que forman parte de la oligarquía del país y si necesitábamos una demostración de eso de esa gran mentira que los medios no están al servicio de la sociedad no están al servicio de la democracia sino que tienen un proyecto principal que es el de domesticar a la sociedad eso se demostró el 11 de abril que fue el primer golpe mediático de la historia nunca se había producido un golpe mediático lo acabamos de ver en las imágenes que se han retransmitido donde se autofelicitan los dueños de los medios estando satisfechos de haber conseguido dar el golpe de estado con el ataque de falsa bandera en particular de Puente Yaguno que fue utilizado para lavarle el cerebro a una parte de la sociedad esa es la gran lección y también la otra lección usted lo subrayaba al instante presidente es que el pueblo no se dejó engañar el pueblo siguió teniendo confianza en el presidente Chávez y lo reclamó salió a las calles y finalmente Chávez volvió 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 gracias tenemos también a la periodista Tania Díaz diputada y además rectora de la Universidad de la Comunicación Miguel Otero Silva lleva el nombre de ese gran intelectual de ese gran venezolano Miguel Otero Silva oye Tania como recuerdas estos días que me dices hay una imagen que falta que me gustaría que la viéramos que es el presidente Maduro y la primera combatiente aquí a las puertas del Palacio de Miraflor en una tarima también en pleno momento de bueno como estábamos todos pues de opresión y ellos estaban allí exigiendo el regreso del comandante Hugo Chávez con un gesto de valentía que también deberíamos verlo hoy para reivindicarlo no sé si esa imagen existe creo que hoy a las 9 de la noche me informa el ministro va a haber el estreno mundial de un documental nuevo nuevo hecho por un grupo de cineastas venezolanos y yo le dije vamos a transmitirlo en cadena nacional de radio y televisión estreno mundial del documental los medios de la guerra a 20 años del golpe de estado todo el mundo pendiente a las 9 de la noche Tania bueno si conversábamos tanto en la universidad internacional de las comunicaciones que ayer estuvimos allí también un grupo de invitados internacionales que nos engalanan con su presencia aquí en Caracas estuvimos allí en la sede de esa universidad que aunque no era el edificio también fue un centro de conspiración importante porque de ese laboratorio de la CIA en que se convirtió ese medio de comunicación salió aquel famoso titular que era el preludio de lo que iba a ocurrir el 11 de abril que fue la primera página del diario El Nacional que decía la batalla final será en Miraflores era ya una convocatoria del fascismo para venir a saltar el palacio de gobierno y para consumar el plan violento que habían preparado para justificar el golpe militar al comandante Hugo Chávez entonces ayer hicimos como una especie de exorcismo en ese lugar estuvimos allí hablando de la comunicación futura de la comunicación liberadora en el marco de las tres R's que también se internacionalizaron en este foro le debo decir presidente estuvimos evaluando ese escenario y hablábamos de lo que usted comentaba ahora que el comandante Chávez y la democracia participativa y protagónica además del ejercicio impresionante y hermoso de comunicación que fue la asamblea constituyente del 99 empoderó al pueblo venezolano de ese valor comunicacional que afloró que emergió el 11 de abril y emergió el 13 de abril cuando el pueblo se vino aquí con la constitución eso fue significativo porque la constitución encarnaba toda la historia toda la conciencia toda la construcción colectiva que llevó a afrodescendientes a mujeres movimientos sociales de distinta naturaleza a plasmar lo que era el futuro de su patria de su país para la revolución bolivariana entonces hacíamos la analogía en este momento tenemos el desafío de planificar hasta el 2030 la revolución bolivariana qué tipo de comunicación vamos a hacer cuál va a ser la comunicación que permita que no nos perdamos en la avalancha de desinformación y mensajes para la guerra que están difundiendo que están imponiendo a través de las redes sociales porque no solamente la difunden no solamente hacen con Rusia una censura global sino que además atacan su cultura atacan sus expresiones deportivas es decir es una política de aniquilamiento moral que le hacen a un país y a una cultura fascismo puro entonces qué tipo de comunicación hacemos y hablábamos del método venezolano como una propuesta de las muchas que vamos a estudiar a través de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y hablábamos bueno de eso que ocurrió en el año 99 en el año 2002 en el 99 en el 2002 y de lo que ha ocurrido después porque después del 11 de abril eso se marcó como un quehacer en la realidad venezolana y hemos vivido con el presidente Maduro intentos de magnicidio vivimos la operación Gedeón vivimos el sabotaje del sistema eléctrico que nos dejó sin luz sin luz a todo un país y el momento que nos quedamos sin luz el presidente lanzó un mensaje dijo nervios de acero calma y cordura máxima conciencia y máxima movilización y se veía se escuchó aquí esa consigna se escuchó en todo el país como si no teníamos luz como si no teníamos redes sociales somos brujos pues también los brujos también pusieron lo suyo pero bueno es esa forma de comunicar que bueno decíamos que habría que analizar que lo analizamos en el congreso bicentenario de los pueblos el tema de los medios las redes y las calles y paredes pero en definitiva es la experiencia colectiva la reunión el debate el cara a cara el ser humano con el ser humano lo que triunfa en estos escenarios gracias bueno gracias a ustedes vamos a darle la palabra a otra mujer de brasil sabrina da fonseca borges ben vinde yo escuché su ponencia ayer de sabrina da fonseca borges ben vinde comunicadora docente activista ecosocialista y comunicadora muchas gracias muchas gracias presidente maduro es un honor estar aquí porque también sabemos que en brasil enfrentamos un gran problema de fascismo con el presidente bolsonaro que no es nuestro presidente es el presidente de la otra derecha de un pueblo muy conservador y que debemos cambiar esa situación la cuestión de la comunicación es muy importante para nosotros porque sabemos que bolsonaro sigue un proyecto que es de fake news que sigue el cuaderno de estrategias de steve ben la misma cosa que pasó con trump en los estados unidos y que sabemos que también es un problema fue un problema con el golpe contra evo en bolivia también entonces este año ahora en 2022 nuestra tarea de américa latina es también de estar aquí pidiendo a ustedes solidaridad también con el pueblo brasileño que cuando estamos con los venezolanos y estábamos en brasilia en la capital haciendo la protección de la embajada cuando unas personas del grupo de guaidó llegaron a la embajada en brasilia 2019 después del golpe en bolivia porque estaban se sentían muy fuertes llegaron allá querían sacar al equipo de la embajada y no dejamos y esta es nuestra tarea de hacer nuestros lazos de solidaridad más fuertes entre el pueblo venezolano y de brasil para que logramos más de nuestra nuestra misión de construir una patria grande en nuestro continente muchas gracias bueno muchas gracias sabrina da fonseca borges mucho obrigado y al lado tuyo está daniel de vita doble d de argentina daniel como estás dímelo cantando bien muy bien presidente muchas gracias por recibirnos la verdad que es un placer escuchar esta crónica tan profunda de algo tan importante y permitirnos a todos con ese corazón generoso que tienen de vivirlo con ustedes hoy me tocó a mí hacer una crónica pero más reciente del año 2019 sobre algunos colegas que se prestan para infamias operaciones golpismo injerencia y lo disfrazan de arte y de música que me puede decir cantando si usted se anima hacemos un pedacito dale métele dale quien fue el que derrocó a Celayán Honduras cuantas veces repudiaste a viva voz la dictadura cuantas veces viste en tapa Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu facebook algo sobre Ayotzinapa cuantas veces viste en twitter comentarios sobre Haití fotos de sus hospitales o del hambre en su país te da horror como asesinan aborígenes en Chile o en Argentina y los despidos que son miles no somos parte del arte del fraude te dicen con quien dignar te aguarden si el problema no es el yugo es maduro el más duro problema cuando madrugo es la inyección del odio que brota desde el podio del que habla demasiado pero no nombra el petróleo un periodista hablando un periodista hablando llorando gritando dictadura y facturando lo que los yanquis quieren los yanquis tienen si no lo tienen toman rehenes y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo vil la amenaza militar y la civil la débil maniobra subterránea confiscan el dinero y después para los medios mandan lotes con fideos ayuda humanitaria cinismo sin precedentes ridículo como guaidó jugando al presidente muchas gracias buenísimo daniel devita doble de rapero cantante músico y escritor y vamos a escuchar a dos mujeres de estados unidos primero a zoe zoe paper comunicadora de people despact desde los estados unidos bienvenida compañera welcome bueno muchísimas gracias es un gran honor estar aquí de nuevo en venezuela bueno yo vengo de un medio popular que se trata de cubrir todos los movimientos sociales del mundo la lucha de la clase trabajadora en el mundo y creo que como comunicadores populares tenemos mucho para aprender de venezuela o sea en todo ese trayecto de 20 años de revolución bolivariana el pueblo ha resistido y los medios de todos los estratos han acompañado esa lucha y creo que pues llevamos esas enseñanzas para nuestros países para fortalecer la lucha popular para fortalecer nuestro trabajo en las trincheras de la comunicación y pues fortalecer los datos de solidaridad entonces más una vez muchas gracias por recibirnos y pues estaremos pendientes como siempre gracias un aplauso a su paper y de Estados Unidos también Rania Kalec Rania welcome I apologize I have to speak English but it's an honor to be here thank you for having me es un honor encontrarme aquí el día de hoy I work at breakthrough news which trabajo en breakthrough news que está luchando en Estados Unidos en contra de la dictadura de los medios como lo llama en donde seis corporaciones tienen aproximadamente el 90% de los medios entonces es bastante difícil para nosotros pero hacemos lo mejor posible entonces yo trabajo de una sección en donde solamente tengo 13 horas de electricidad al día debidamente a las sanciones que realmente no son muy reconocidas en el mundo pero también vivo en una región del mundo y hemos visto que un país tras otro han sido destruidos por el imperialismo estadounidense el aparato de los medios está obsesionado con Ucrania y saben que que la guerra es terrible pero tampoco podemos olvidarnos del pueblo del medio oriente de Yemen que ahora mismo está muriendo de hambre tampoco podemos olvidarnos de Afganistán nadie habla de eso nadie habla de Siria no se puede reconstruir este país debido a las devastadoras acciones luego de una guerra de 10 años que llevó a un colapso total del gobierno es algo que los medios ignoran completamente y que los fascistas llaman promoción de la democracia y que los llaman luchadores por la libertad y ahora los fascistas en Ucrania también se llaman luchadores por la libertad entonces estoy muy contenta de estar en gente con quien me siento tan afín nuevamente de un país sancionado a otro Venezuela países como Venezuela y Cuba son modelos para nosotros en el Medio Oriente donde tenemos mucha resistencia pero muy poco socialismo entonces espero poder llevarme esto de aquí muchas gracias Thank you very much Rania periodista de Estados Unidos y del Líbano además también bueno desde allá nos vamos por el Atlántico y llegamos a Madrid España y de Madrid España viene un gran amigo de Venezuela Juan Carlos Monedero hoy escuchamos su ponencia esclarecedora contundente tempranera y sus entrevistas bienvenido Juan Carlos Presidente un saludo con usted a todo el pueblo de Venezuela estaba pensando escuchándole que durante mucho tiempo sabíamos en Madrid el tiempo que hacía en Caracas y ahora como resulta que los Estados Unidos vuelven otra vez a reconocer al presidente legítimo que es usted ya no nos cuentan el tiempo que hace en Caracas en Madrid ya no sabemos absolutamente nada han desaparecido ustedes de las noticias porque será porque será contábamos contábamos hoy o intentaba contar algo que me preocupa porque en Europa estamos viendo un auge de la extrema derecha por todos lados y el problema es que la extrema derecha está arrastrando también a las fuerzas supuestamente democráticas lo han planteado aquí ¿qué hace Europa que levanta la voz en nombre de los derechos humanos cerrando a medios de comunicación como RT o Sputnik? eso no es democrático porque si realmente estás tan convencido de tus razones permite que informen y no les cierres igual que no tienes ningún tipo de derecho a exigir a los pueblos a que sigan tus modelos financieros y de repente aprovechas para quitarles del sistema SWIFT o plantees en la globalización una serie de requisitos y después le robas el oro como han hecho con Venezuela o les quitan las gasolineras de Sitko todo ese argumentario presidente explica también por qué hay tanta beligerancia o ha habido tanta beligerancia contra Venezuela contaba yo hoy que Rosa Luxemburgo en 1914 en el parlamento alemán decía que no había que aprobar los presupuestos de guerra porque ¿qué hacía un obrero alemán matando de un obrero francés que el enemigo eran los empresarios o los burgueses no los trabajadores sin embargo hubo mucha gente humilde que escuchó esos cantos de sirena y fueron a la guerra a matarse y creo que una obligación nuestra es preguntarnos qué tenemos que hacer para que el pueblo no escuche a esos cantos de sirena porque hay mucha gente que está escuchando los gritos de guerra a mí me estremece ver al máximo representante de la Unión Europea a Josep Borrell un español diciendo que en vez de hablar de diplomacia hay que hablar de armas y con un ardor guerrero que digo no, yo quiero que Europa que en algún momento se hizo a Dalí de los derechos humanos que realmente vuelva a hablar otra vez de paz y que no sea los que estén alimentando una guerra que al final va a perjudicar a todo el mundo va a generar hambruna va a generar una subida de los precios de alimento va a generar muchísimo dolor y parece que la solución es eso es silenciar no buscar la diplomacia y alimentar en los medios de comunicación barbaridades presidente lo contaba también hoy que me estremece anuncios en la televisión española de las empresas que se dedicaban a buscar vientres de alquiler en Ucrania que se había convertido en una granja para que mujeres ucranianas pobres gestaran para mujeres españolas ricas o parejas de hombres que querían tener un hijo con sus genes y de repente se quejan ahora de la guerra pero no porque está muriendo gente en la guerra sino que se quejan porque querían tener los niños recién nacidos y como hay guerra igual lo reciben ya a lo mejor dentro de unos meses y ya no les gusta es la expresión absoluta de la locura y también es una expresión presidente de por qué contaba hoy Venezuela fue siempre una anomalía ustedes rompieron una maldición hicieron magia negra rompieron una maldición que decía que Estados Unidos daba un golpe y colocaba a sus títeres aquí y aquí lo intentaron y hicieron magia negra con ese pueblo pardo que está en los cerros y bajaron aquí y rompieron esa maldición y se convirtieron ustedes como le ocurrió a Yende en el 73 en un ejemplo de que las cosas se podían hacer de otra manera y nos han atacado mucho en España por haber aprendido aquí muchas cosas y le puedo decir ahora 20 años después de haber conocido al presidente Chávez que muchas de las cosas que hemos podido hacer con coraje con muchas dificultades enfrentando un bipartidismo donde la parte socialista muchas veces no es sino la parte ligeramente más progresista de un binomio conservador y si hemos podido atrevernos a cosas es seguramente porque aprendimos del coraje de este pueblo y 20 años después de aquella salida del pueblo a la calle a recuperar a su presidente yo puedo decir aquí muy orgulloso gracias por enseñarme ese coraje así que adelante presidente gracias por tanta valentía para romper la hegemonía de la dictadura de opinión de la dictadura mediática que impone solamente con Carlos te puedo decir que otro mundo está naciendo otro mundo existe ya y ese otro mundo existe en la profundidad lo que Chávez llamó en su época en las catacumbas del pueblo en la profundidad de la conciencia buena de los pueblos todos los pueblos del mundo y una de las cosas que hay que tener es confianza y fe en las maravillas que pueden hacer los pueblos cuando están bien informados bien dirigidos en la fortaleza que tiene perseverar en un camino perseverar en un camino perseverar construir construir acumular y bueno como decía el libertador dejar al tiempo hacer prodigios el tiempo hará prodigios si seguimos articulando las valentías los corajes y defendiendo la verdad defendiéndola mira en un aparatico como este saben que es esto un teléfono este teléfono yo tengo dos teléfonos este teléfono está censurado este porque desde este teléfono yo veía RT y Sputnik y entonces hubo algún tipo de movimiento digital de algoritmo llamado así aunque el algoritmo es otra cosa que viene del pasado de siglos ¿verdad Ramonet? que determinó que este teléfono fuera censurado y ahora no puedo ingresar a ninguna página me censuraron Facebook me censuraron YouTube me eliminaron YouTube de aquí y la única explicación que yo tengo es que yo de este teléfono me metía chumpin pum pa y veía RT en vivo sus noticieros veía Sputnik y veía otras cositas por ahí me metía para ver la verdad del mundo me lo censuraron cuánta gente que no tiene la voz que uno puede tener le ha sucedido lo mismo en el mundo así que nosotros tenemos que enfrentar para defender la verdadera libertad de expresión nosotros tenemos que ser los portaestandarte de las libertades públicas de la verdadera democracia de la libertad de información de la libertad de expresión bueno y nombrar las cosas por su nombre pues eso da buenos beneficios da buenos beneficios buen negocio luchar por la verdad y abrir espacio yo estuve viendo ayer una ponencia en el encuentro contra el fascismo que me llamó mucho la atención de alguien que ha sido testigo y protagonista en la construcción de una nueva manera de comunicación y de hacer política y me pareció tan interesante alguien que explicaba como el partido comunista de Chile en un lugar de la capital donde fue gobernado por la ultraderecha durante 12 años comenzaron sacando 2% en los votos y comenzaron a recorrer las comunidades la gente y luego sacaron 6 8 10 14 y en la última elección sacaron casi 70% de los votos y yo decía ese es el camino el camino de tener fe en la construcción con la gente el camino de la comunicación directa el camino de la construcción de valores bien interesante esa ponencia que la transmitió la vi por Telesur se trata de uno de los asistentes al encuentro mundial contra el fascismo el alcalde de la comuna Recoleta en Chile Daniel Jadwe por favor darnos un saludo bien interesante tu ponencia Daniel buenas tardes presidente muchas gracias por esta invitación voy a sintetizar lo mismo que dije en la ponencia para mi es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de estado y lo digo con mucha alegría y a la vez con un poco de vergüenza y pena porque soy chileno la vergüenza y la pena lo dije ayer viene de recordar que el gobierno de Chile en ese golpe de estado un gobierno que se decía progresista y democrático fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno golpista que había cerrado el parlamento venezolano y que había derrocado un gobierno elegido democráticamente ese señor se llamaba Ricardo Lago Escobar y su canciller se llamaba Soledad Alvear y mi presencia aquí es para recordarle a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos el golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe de estado contra una democracia de aquellos que se llenan la boca diciendo que son demócratas ¿no? pero mucha alegría de ver la resistencia de 20 años presidente mucha alegría de ver la batalla contra la mentira de 20 años y quiero decirle además que yo quiero saludar a las fuerzas armadas bolivarianas de este país a través suyo porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno y los militares chilenos los grandes militares chilenos se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales y jefes del ejército ¿no? y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira una fuerza armada que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero y yo creo que eso hay que reconocerlo porque si no fuera por esa fuerza armada esta historia sería muy distinta pero también y esto es porque me gusta discutir ¿no? y hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela yo prefiero venir a ver ¿no? y quiero decir que estoy la verdad muy bien impresionado porque en mi país cuando se violan los derechos humanos nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años atrás entonces saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados condenados por violación a los derechos humanos nos parece sorprendente porque allá en Chile donde dicen que hay separación del Estado y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia no hay ninguno presidente a pesar de todos los informes internacionales entonces parece que aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios y yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y que ese proceso ha podido enseñar a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer distinto pero que además que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca nunca ha cambiado nunca ha aprendido de sus errores y sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho en las últimas décadas destruyendo pueblos enteros con mentiras derrocando gobiernos democráticamente electos para servir a sus intereses porque eso que algunos llaman occidente no tienen ni valores ni principios solo tienen intereses y aquí esto es distinto gracias presidente perdón que te interrumpa un comentario con propuesta y una reiteración yo hice una propuesta hace un tiempo para que tú la evalúes allí como alcalde lamentarlo lamentando mucho los más de 300 jóvenes que perdieron sus ojos en el estallido social doloroso yo vi algunos reportajes de televisoras chilenas de medios de comunicación muy objetivos como el Mercurio de Telesur sobre lo que estaban padeciendo muchos de estos jóvenes algunos quedaron completamente sin visión otros quedaron con pérdida de visión parcial la pérdida de un ojo nosotros en Venezuela tenemos algo muy hermoso llamado la misión milagro que ha operado que ha operado a casi 7 millones de latinoamericanos y caribeños y yo le ofrecí le propuse y estamos dispuestos a enviar inclusive un avión para recoger a todos estos jóvenes traerlos a Venezuela y poder hacerle estudios integrales con médicos del más alto nivel cubanos venezolanos y poder darles el tratamiento a mí me sensibilizó mucho yo hice la propuesta estábamos en la época del gobierno de Piñera y la propuesta cayó en el vacío quizás ahora el canciller pudiera hacer la propuesta que la hacemos desde la solidaridad desde el sentimiento desde la misión milagro para aquellos jóvenes que perdieron la visión también se lo hice a Colombia porque Colombia también hubo más de 200 jóvenes que bueno pareciera una técnica una táctica represiva de apuntar a los ojos para dejar ciego a la juventud de castigarla ahora esa es una reflexión que te dejo como alcalde como líder político que eres pero mi pregunta es muy interesante porque a este horario están conectados miles de personas yo estoy aquí viendo la conexión en redes sociales todos los actos yo los transmito por Facebook Live por Twitter por Periscot por YouTube por Instagram y no han querido transmitir ustedes porque no quieren no les da la gana por TikTok por TikTok se transmite ya en vivo TikTok está desplazando a todas las redes sociales una cosa tremenda tremenda es un fenómeno TikTok y ahorita mira hay un gentío hasta ahora son las 8 y 35 minutos de la noche 39 minutos de la noche del 12 de abril quisiera saber esa experiencia que ustedes tuvieron ¿vale? esa experiencia en Recoleta ¿dónde queda Recoleta? ¿qué se llama Recoleta? ¿dónde queda? en Santiago de Chile ¿cuál fue esa experiencia social? el trabajo la comunicación ¿qué es lo que ustedes hacían? porque me pareció muy interesante de la ponencia que tú hiciste el día de ayer por favor Daniel si puede bueno es parte de la discusión que tenemos en la izquierda ¿no? hay una parte de la izquierda que en estos 100 años salió de las calles donde estaba para meterse a todas las instituciones donde no podía entrar y en 100 años ahora están todas las instituciones y está lejos de la calle ¿no? y cada día se sobre institucionaliza más y ya está lejos del pueblo al que dice representar y hay una izquierda por supuesto y en Chile fue muy impactante recuperar la libertad poder salir a hacer trabajo político como comunistas de nuevo justo cuando se caían las catedrales y efectivamente fracasaba la experiencia soviética y cuando todos los comunistas corrían hacia atrás se cambiaban los nombres y algunos renunciaban aduciendo que la teoría estaba mala y que el proyecto era el errado sin hacerse ninguna autocrítica bueno el partido comunista en esa época decidió persistir y decidió persistir y seguir del lado del pueblo y no cayó en esta tesis de esta izquierda acomplejada que ya no tiene proyecto y trabaja para el centro y trabaja para la socialdemocracia para que gobierne en ello sin olvidarse o sea sin recordar que la socialdemocracia quiere nuestros votos pero no nos quiere a nosotros y que nos desprecian y que tienen malestar de que les estemos recordando siempre que el proyecto de la construcción del socialismo de la superación del neoliberalismo y del capitalismo sigue vigente y que ellos ya no creen en ello y que por lo tanto también dejaron de ser de izquierda entonces este es un camino duro y arduo pero que cuando uno no lo olvida y trabaja generando dualismo de poder y trabaja disputando las conciencias y no trabaja para crear una alianza que ya está fracasada entre sectores desclasados de la burguesía que se ponen a dirigir a los sectores populares sino que dejan que los sectores populares sean los mismos que dirijan sus propios procesos y que sean los verdaderos protagonistas no existe el anticomunismo y la gente termina votando por los que realmente quieren llevar mejor mejor a sus vidas lo hicimos en Recoleta y como usted dijo teníamos el 2% subimos al 11 en 4 años subimos al 18 en 8 años subimos a 41 en 12 años subimos a 54 en 16 años y luego de 20 años sacamos 65% y 60% del consejo municipal teniendo una mayoría absoluta de 5 o sea de 6 sobre 9 concejales en el consejo municipal lo que nos ha permitido hacer todos los cambios que hemos hecho se puede excelente vale que aprender mira bien bueno hacer un taller aquí está el ministro de las comunas ustedes lo conocen el compañero Jorge Arriaza Monserrat Jorge Alberto ¿no? Jorge Alberto Arriaza Monserrat Jorge Alberto fue canciller ustedes lo conocieron en el mundo como canciller y ahora yo le dije porque a él le gusta que se metiera a hacer una revolución en las comunas en los consejos comunales y en las organizaciones del movimiento popular de base y ahí está sumergido yo quisiera que tú recogieras la palabra de Daniel Arriaza por favor micrófono que recogieras la palabra de Daniel y le dijeras a ellos y nosotros estamos ahorita en un proceso de las 3R punto net lo habrán escuchado ¿verdad? las 3R la resistencia firme permanente dura resistencia dura intensa resistencia cultural resistencia espiritual resistencia económica resistencia ideológica resistencia hasta física pues la primera R con R mayúscula la segunda R el renacer el renacimiento del bolivarianismo el renacimiento de la cultura nacional el renacimiento de la propia revolución el renacimiento de Chávez y sus ideas motoras el renacimiento del bolivarianismo el renacer el renacimiento de la economía de la economía real de la economía nueva y la tercera R es el revolucionar así lo conjugamos no Ernesto el revolucionar el revolucionar es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado el combate intenso a la burocracia a la corrupción al minimalismo a lo mal hecho esté donde esté revolucionar todo así es la vida sobre todo estamos en una nueva época donde los cambios son acelerados nosotros estamos en las 3 R entonces combinadita resistir renacer y revolucionar cambiarlo todo punto Nets 3 R punto Nets la cosa suena bien ¿verdad? hasta por una canción 3 R punto Nets y Nets que en inglés es redes válido significa una nueva época de transición al socialismo hermanos y hermanas del mundo estamos en una nueva época quien no se dé cuenta se transformará en un dinosaurio o una dinosauria estamos en eso 3 R punto Nets la nueva época de transición al socialismo rumbo al 2030 nos planteamos como decía Tania una meta mediano plazo 2030 y luego nos plantearemos la meta 2050 20 años más de revolución de transformaciones de renovación de cambio de renacimiento de aprendizaje y en ese marco le dije a Jorge Jorge de esa cancillería basta de viajes basta de caviar mentira 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 sea un chiste malo al no le gusta el caviar le dije Jorge a ti que te gusta adentro barrio adentro estar en las catacumbas veste con el pueblo tomándole la palabra a Daniel y la metodología que ellos desde Chile gestaron metodología válida para el aprendizaje del trabajo popular todos los días como va el proceso de transformación integral de los consejos comunales y de renovación profunda de la lucha comunal de Venezuela Jorge muchas gracias presidente saludando a todos los asistentes a estos dos foros tan importantes a 20 años de ese golpe de estado que revirtió el poder popular en Venezuela le tomo la palabra a Daniel pues yo estuve en Recoleta presidente como canciller y estuve con el pueblo y Daniel me puso hasta a bailar cueca cuéntame que viste ahí vi a un pueblo organizado vi a un gobierno que de verdad responde al poder popular pasear por Daniel por el cementerio donde están las víctimas de la dictadura o por las calles de Recoleta le saludaban presidente como si fuera un artista pero un ser muy querido para ellos yo me sorprendí no había visto eso en las democracias burguesas liberales y lo vi en Santiago de Chile en Recoleta y le tomo la palabra conocimos los proyectos de farmacias populares en Recoleta los proyectos de viviendas para los inmigrantes en Recoleta un gran trabajo con el pueblo y es algo muy similar a lo que estamos haciendo en Venezuela desde hace tantos años que ahora ese pueblo que resistió durante 20 años y estos últimos 5 años en esta etapa tan difícil nos dice presidente que es lo que tenemos que revolucionar en los consejos comunales y en las comunas no es un diagnóstico burocrático el que estamos haciendo no estamos buscando expertos en sociología que nos digan que hay que hacer estamos hablando con los comuneros las comuneras los que pertenecen al consejo comunal y las que están ahí haciendo vida para con ellos hacer las transformaciones e ir hacia el renacimiento total del poder popular en Venezuela correcto ahora vamos a aprovechar gracias compañero Jorge Reaza 3R.net rumbo al 2030 revolución comunera revolución popular quiero invitar a Ignacio Ramonet para que bauticemos dos libros dos libros aquí en este salón de Ayacucho Ramonet aquí donde hace exactamente 20 años a esta hora se conjuraba la oligarquía para dar el golpe de Estado mira Daniel me sorprendió porque de verdad no tenía en mis cómputos mentales el reconocimiento del gobierno de facto por parte del gobierno progresista de Ricardo Lagos de verdad no lo teníamos en nuestros cómputos estaban en reconocimiento de España y Estados Unidos los dos embajadores estuvieron aquí el 12 de abril reconociendo el golpe de Estado afortunadamente el pueblo en 47 horas puso las cosas en su lugar y una madrugada del 14 de abril en esta misma puerta vimos entrar el comandante Chávez rescatado por la unión cívico-militar gloriosa heroica asumiendo sus funciones como presidente nuevamente bueno vamos al primer lugar vamos a dar un micrófono a Ramonet Ramonet estamos sacando la edición venezolana del imperio de la vigilancia que me dice este libro presidente es un poco el libro que hace una síntesis sobre que es la vigilancia hoy la vigilancia tiene una historia evidentemente relativamente reciente no se podía vigilar durante tanto tiempo Maquiavelo por ejemplo en el príncipe nunca habla ni siquiera de espías que eran los encargados de vigilar en cambio Sun Tzu cuando escribe el arte de la guerra dice que poner espías en todas partes a partir del siglo XVIII empieza la concepción de la vigilancia moderna y lo que aquí queremos decir es que si había durante el siglo XX en particular el pensamiento de que podían vigilarnos en particular George Orwell cuando escribe en 1984 describe una sociedad totalmente sometida a la vigilancia en realidad piensa en un estado que es una dictadura y hasta ahora pensábamos que la vigilancia de los ciudadanos la ejercían los estados dictatoriales en cambio lo que el libro demuestra es que nuestra vigilancia hoy la vigilancia de la que somos nosotros víctimas la ejerce una democracia no una dictadura y unas empresas y no el estado unas empresas privadas todas las empresas que constituyen la GAFAM o sea Google Facebook las redes sociales cuando utilizamos los teléfonos como usted acaba de ser espiado lo que me hicieron a mí pues exactamente entonces eso es lo que trata de escribir el libro con todos los detalles y también digamos mecanismos para defenderse de esa vigilancia yo les regalé este libro hoy en mis redes sociales vamos a multiplicar el regalo en las redes sociales de todos y todas vamos entonces con los pétalos con los pétalos rojos de flores venezolanas vamos a proceder ¿a qué lo hacemos? ¿quién lo hace? usted no a bautizar el imperio de la vigilancia de Ignacio Ramonet para el estudio la reflexión en la libertad de pensamiento y expresión 12 de abril y vamos a aprovechar toma este regalo para ti muchas gracias vamos este libro tenemos que publicarlo Ramonet es un libro muy hermoso es un trabajo de las ediciones Presidencia de la República sobre el 11 y 13 de abril recopilación de la prensa de entonces de las noticias como circularon día por día momento por momento para que podamos construir una memoria sólida una memoria contundente de un hecho histórico que no nos pertenece solo a los venezolanos y a las venezolanas le pertenece a toda la gente que lucha por la revolución humana vamos entonces a bautizarla Ramonet también la mano la mano inocente de Ramonet a la una a las dos a las tres cada once tiene su trece así es bueno muchas gracias a nombre del pueblo de Venezuela le doy las gracias a toda la gente buena del mundo que siempre ha estado con nosotros y que siempre estará en los momentos históricos 12 de abril 20 años y aquí vamos en batalla en unión profunda y en victoria de pie y en victoria muchas gracias gracias por venir a nuestro país muchas gracias así culmina este encuentro cumbre internacional contra el fascismo por la defensa de la verdad donde se desarrolla además el encuentro comunicación en 3R punto net del golpe mediático a la conspiración digital el presidente Nicolás Maduro ha realizado una cronología y también ha compartido con invitados nacionales e internacionales con este resumen despedimos esta transmisión de la invitación de la invitación Gracias.